Gracias, que el sexto es un poquito de presión aquí. Quiere ir a todo el lugar. ¿Puedo dejar el chico aquí o...? Supongo que no se va a perder. No, perdón. No, no se tiene nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Letzten noch Vorbereitungen. Da sind nur Scheissen gegeben vor dem Wald. Und der Worte geht's los. Nummer 11. Auf die Füße sahen. Así es que gracias por acompañarnos en esta celebración de triatlón. Diez minutos después vamos a aspirar la distancia del Kodi Kader. Donde tuvimos el mejor deporte, las mejores actividades de triatlón en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? No sé quién. ¿Por qué? Porque ninguno salió por la ventana y no salió por la puerta. ¿Quién queda dentro? ¡Qué viste! ¡Auxto, mañana! ¡Auxto, mañana! ¡De acuerdo a todos los que dice el calculador científico! ¿Cuánto la mitad de dos matos importan? ¡Auxto, mañana! ¡Alejó tirado el gorro y el violete, rey! ¡No es mío! ¡Oxto, número once! ¡Sí, pero no es mío! ¡Alejó tirado el gorro y el violete, rey! ¿Cuál es el nombre, amor? ¡Miria! ¿Pasamos? ¿Está bien? ¡No, señor Roca, ¿qué tal? ¡Mucho gusto! ¿Cuánto es la amistad de dos matos y por qué? ¿La amistad de dos? ¿Cuánto es la amistad de dos matos?